Yo hoy me veo fea, no pasa nada Todo el mundo tenemos días Vamos a abrir unos regalitos Que nos vieron ayer No hemos abierto nada, Pinky Promise Que hoy ayer intenté así Abrir el ojillo, no me dejó Que no lo mires Pues vamos a abrirlo ya entonces Sí Vale, venga Vamos a empezar por esta bolsa Y aquí he ido a ver cosas de bastante gente Desde hace un montón de tiempo Se ha dicho que hay cosas aún en nuestro cumpleaños Yo no sé cómo Narices lo hago para grabar todos los directos Todo, todo Y Dali también Dali hace un montón de directos Esas cuentas son muy buenas Algo más que Colegis, tienen un porrón de seguidores Un porrón Creo que es la cuenta que más tiene, ¿no? Creo que es la que tiene 21 o 18 O tendrá algo así Sí Qué fuerte Colegis, esta no la conocía, luego la veo Te ven cocinando, tío Me encanta, me encanta Mira, qué guays Ah, qué bueno Son todas estas cosas Estas son buenas, tú A ver Os adoramos A ver, espera La anterior la he visto Así Estaba tuya A ver Ella no es de decir Ni de prometer Ni hablar por hablar Es de mostrar Y de dejar que sus actos salen por ella Y dicen que al final digas lo que digas Serás lo que hace sentir a los demás Pues bien, por esa regla de tres Ella es todo lo bueno Y lo bonito que tiene la vida De verdad Ella es la mejor Qué bonito Qué bonito Esta soy yo Buah, esto me lo voy a marcar, ¿eh? Qué bonito Cuando esté así de bajón Venga, Lu, que vale Salgo, algo, algo, algo Jo Gracias A ver, lee Voy a quererme, cuidarme y mimarme Quererte a ti misma es revolucionario Voy a brillar No hay nada tan valioso como el amor propio Me luces preciosa Eres fuerte, mágica y lo mereces todo Soy la mujer poderosa que siempre es a mí Así eres Qué bonito Qué guay Qué fotos, ¿eh? Qué guay Qué bonito Qué monas, tío A ver, que aquí hay muchas cosas, ¿eh? Mira, aquí pone Aidi Gracias Aquí pone Aidi A Jamie No cuentes los días Haz que los días cuenten Yo voy arreglando esto Rodeate de personas Rodeate de personas Que crean que tus sueños Hay cosas para ti, ¿no? Sí, sí, pero aquí pone Aidi Pues abre, abre Vete a mirar ¿Cuántos días que los días cuenten? ¿Qué será esto? Aidi Lo de Team RDLP Aidi, hijo de Aidi Esto es todo partido Ah, alrededor de la puerta Sí Dios, ¿qué significará? Todo para ti Todo para mí Sí Esto es Aidi Perdona Perdona Aquí pone Lu Aquí pone Lu Hostia, cuántas cosas Y aquí hay gominolas Que ya he abierto el paquete Lo siento así Y ya me he comido la cita Lo de Galicia Lo siento así Son cosas de enfermería Y aquí hay otra cosa De Selene y Dani Que es de Selene y Dani Y que es otro puto nivel Esto Son cositas de enfermería De enfermerar Venga, vete abriendo Vete abriendo Son moltísimas Pero te da de personas Que crean en tus sueños No dimen tus ideas Aprenden tu mensaje Lo mejor de ti Eso hago Toma ¿Sabéis qué? Me regalaron Este boli en azul En plan que es igual Pero azul Le uso Desde que me regalaron Lo usé Todo el rato Es buenísimo Me encanta Venga, vete abriendo Me encanta Mira, qué mona La vi La vi mía Me encanta Me heces montando Y no sé estas cosas Deseamos que te guste Puedes usarlo Yo tengo Me he ido a YouTube Reaccionando A ver Reaccionando ¿Por qué? ¿Qué será? Yo quiero Yo quiero uno ¿No lo abro? Sí, abre Pues nada, chicos Vais a reaccionar en directo Sí Toma, subreadores Para seguir estudiando Para seguir ahí Te vienen bien Te vienen bien Gracias.